Mucho gusto poder estar aquí con los payasos, yo soy la pitaya, me estoy presentando con todos ustedes, solo quiero decirles una cosa, estamos haciendo las cosas correctamente, lo que pasa es que despacio, por aleja dice despacio, no mucha prisa, si el conejo llega primero, no solo de llegar tenemos, pero vamos a hacer bien las cosas. Mucho gusto, feliz día del payaso, también para todos ustedes, mucha tranquilidad aquí en Guatemala, porque eso es lo que estamos tratando de hacer y lo estamos logrando, este es un día muy especial, que para los que semos tristes, nosotros les vamos a estar alegrando un ratito.